bienvenidos a lavanda y limón un podcast de aceites esenciales nos encanta que estés aquí otro día más escuchándonos en el capítulo anterior os comentamos os dimos unos truquitos de cómo usar los aceites esenciales en situaciones complicadas sobre todo con niños enfocado en niños aunque se puede aplicar siempre a adultos con su dilución correspondiente y en este capítulo os queremos explicar os queremos comentar los errores típicos que solemos cometer al empezar con aceites esenciales ana tú también supongo que has cometido algún algún error vamos un montón y seguro que no soy la única que mucha gente de la que nos está escuchando muchas personas pues se van reflejadas cuando digamos estos errores porque son tan típicos tan de novatos que es súper fácil hacerlos y vamos también aprendes con ellos eso también hay que decirlo y que no los haya usado y esté pensando en usarlos se lo evitamos no si le puede servir de ayuda pues mira nosotras ya hemos cumplido con el objetivo de este podcast exacto sí pues si quieres empezar tú con alguno que se te ocurra bueno a mí el principal que se me ocurre y más común seguro es poner muchas gotas en el difusor yo cuando empecé a utilizar bueno lo he dicho en anteriores pocas que yo utilizaba aceites esenciales de otras marcas bueno utilice varias marcas porque al no notar los efectos de ningún tipo en los que compré primero de farmacia pues luego me fui también a una alboristería pensando que tenía más variedad y más cantidad y exactamente me pasó lo mismo entonces claro notaba que lo echaba en el difusor y unas 15 gotas de el aceite esencial ahora me viene a la mente eucalipto pues yo no lo notaba en casa o sea no notaba ni una mínima aroma yo le decía a mi marido pero tú lo hueles lo notas y yo no y yo digo bueno pues pues será que la estancia muy grande será bueno pues cuando adquirí mi kit inicio pues bueno ahí me fui yo a echar unas 8 o 9 gotas de lavanda en el difusor porque fue el primer aceite me apeteció lo olí y dije hay este entonces claro unas 10 gotas de lavanda sin haber utilizado aceites esenciales siendo la primera vez pues terminé repartiendo la mezcla del difusor en dos botes y dejando un culín de lo que había echado y lo le añadí más agua para rebajarla de alguna manera la mezcla y ahí entonces ya dije esto ya es otra cosa o sea lo tuve que hacer así porque la siguiente cosa era o sacar el difusor a la ventana o tirar la el agua directamente la mezcla porque es que olía tan potente tan fuerte claro sí sí yo entonces yo creo que es mi primera pifia es la misma o sea yo cuando recibí el kit de inicio no sé qué puse es que no me acuerdo pero una barbaridad y además creo que puse lavanda y menta o lavanda que tú ya te fuiste directa mezclada exacto yo me vi capaz de todo soy bastante flipadilla y es más me acuerdo porque ana y yo estamos en un grupo de bueno pues hablamos bastante de de esto porque somos distribuidoras al final y y bueno pues estamos en comunicación y ella ya los usaba antes que yo entonces me acuerdo de cuando empecé estaba con ella y con laura en el grupo y dice me parece que la he liado y me dijo la obra fue que has puesto muchas gotas no o sea que es el error típico de cualquier error de todo el mundo sí sí y nada pues abrí bastante la ventana que corría al aire y para la siguiente pues ya lo hice un poquito mejor pero bueno es que iba a decir que te das cuenta y de los puros que son cuando metes la pata por así decirlo porque bueno se puede subsana de la intensidad del aroma pero es que ya cuando recibes el kit y abres la caja o sea es que ya huele aceite esencial o sea es un olor que dices tú qué rico y están todos los botes precintados o sea cuando los abra cómo va a oler es muy fuerte sí es el bien de contacto dices sí perdón es lo primero que dices cómo puede ser si están es lo que tú dices están precintados están cerrados vamos sí que no puede ser pero sí y huele genial entonces pues ahí dices bueno pues yo lo olí yo dije madre mía qué diferencia si está el bote cerrado bueno pues luego puse mi difusor y la cagué de por así decirlo pero bueno lo que tú dices ya la siguiente vez coges y dices bueno pues dos gotitas o cuando empiezas a hacer mezclas dices pues dos gotitas de este y una de estas o sea tú vas haciéndote tus propias mezclas pero siempre sabiendo el ponerle dos tres gotitas y vamos la casa te huele genial y no hace falta más porque al final las propiedades son las mismas pues un error que no es bueno que no estés usando está sacando el partido a todos los aceites esenciales es decir que te lo que es en dos o tres no digamos porque para mí es bloquear te sólo uses dos o tres no si el resto no le des uso y no le des uso y claro piensas es que esto no lo voy a usar y no es que no no es que no tenga no le encuentres el uso es que no se lo has querido dar yo por ejemplo la copa iba pues bueno no la usaba la verdad no le encontraba él la manera y de golpe la empecé a usar la copa iba en un momento en el que es que no me esperaba ni darle ese uso me dio un ataque de ansiedad así un poquito fuerte me habían comentado que él el aroma amaderado y tal pues te ayudaba a relajarte y cogí y me puse una gotita sublingual y fue prácticamente inmediato o sea me hizo un efecto que me ayudó a relajarme instantáneamente y como este pues hay un montón de ejemplos de un montón de aceites esenciales que si no buscas pues a través de las guías del asesoramiento de del acompañamiento de tu distribuidora no le encuentras uso pues se quedan ahí muertas en el kit de inicio y es una pena porque te estás perdiendo un montón de de beneficios claro yo siempre digo que tienes que tenerlos a mano los aceites esenciales tienes que tenerlos a mano si coges tu kit de inicio te coges los tres aceites que necesitas te los pones a la mano y el resto lo guardas esperando a ese uso o sea es que no se lo vas a dar porque no lo ves no tienes ahí para usarlos en ese mismo momento entonces siempre los aceites esenciales y el botellita de agua de cristal o algún cacharrito con agua para echarle al difusor cuando quieras encenderlo mejor o sea tenemos que ponerlo todo tan fácil para que cuando te apetezca necesites ponerlo o sea que no tengas que ahora tengo que ir a la vida a la cocina tengo que coger agua o sea que la tengas ahí digas ahí si este aceite este lo y lo mezcles o sea que estoy también contigo con el que busques información no que busques información ahí a la aventura sino que te damos tantos recursos tienes tantos grupos de facebook para consultas para buscar recetas todo pues eso todo lo que tú has dicho y le busques le encuentres el uso en lo que te está pasando a ti en el día a día bueno pues ahora digo yo otro para mí otro error es hacer muchas mezclas de sinergia de muchos aceites esenciales o sea para mí cuando quieres utilizar un aceite esencial en el difusor y no sabes cómo oler cómo cómo va a oler qué aroma va a echar esa mezcla que quieres hacer por ejemplo quieres poner stress away limón o stress away lavanda stress away naranja un ejemplo porque puedes poner también rc bueno si no sabes cómo huele esa mezcla pues yo lo que hago es destapar los los botecitos de los aceites te los coges en la mano juntos y los vas moviendo un poquito entonces ese aroma si esa mezcla te gusta pues seguro que en el difusor te encanta entonces pues ya estás lista de de ponerlo y luego pues no mezclar muchos aceites yo simple como máximo unos tres aceites o así son los que suelo poner en el difusor sí porque además eso que se carga muchísimo el ambiente sí no acabas de sacarle el provecho a ninguno porque yo creo que te puede llegar hasta doler la cabeza si abusas mucho no sí a mí también y bueno si cogieras dos o tres aceites simples que solamente vienen de un fruto de una planta de una flor pues también es más fácil combinarlos pero si ya te coges por ejemplo tres sinergias en cada sinergia lleva un montón de aceites esenciales lleva cinco o seis a siete aceites entonces si tú mezclas tres sinergias pues están mezclando pues unos 20 aceites esenciales para decirte algo es la clase una burrada el poner eso en el difusor porque es que al final ni las propiedades te llegan como te tienen que llegar ni tu casa está aromatizada bien porque es que tampoco notas el sentido a lo que has puesto entonces pues pues es un poquito con cabeza y si es una sinergia pues yo pongo una sinergia y un aceite simple estrés agua y por ejemplo que es una sinergia varios aceites esenciales pues lo mezclo con naranja que es un aceite solamente viene de ese fruto pues eso ha sido como un ejemplo pero bueno que puedes poner varios así o el cips que pones el cips para bueno para lo que comentábamos en el capítulo anterior para fortalecer un poquito el sistema y reforzar pues si en vez de ponértelo tópicamente te apetece ponerlo en el difusor pues lo mezclas con otro cítrico para mí lo ideal es mezclarlo con otro cítrico con los cítricos me encanta sí bueno con otro aceite esencial pero a mí el cips por ejemplo con los cítricos me encanta o sea con la naranja con el limón es que es que me flipa casa muchísimo sí bueno pues yo otro error que veo bueno que no que no en mi caso no lo he cometido yo creo que si estás bien asesorado no lo vas a cometer es usar los aceites esenciales sin diluir sí eso es una locura para empezar sí porque hemos dicho en todo momento que son tan puros son tan fuertes que si no los diluyes es que es que te puede crear hasta hasta erupciones o irritaciones en la piel claro y además que es que el aceite esencial se evapora entonces tampoco aprovechas todos sus beneficios que se evapora muy rápido no da tiempo que lo que lo absorba el cuerpo y llegue al torrente sanguíneo en principio si estás bien asesorado o asesorada no te va a pasar porque es de las primeras cosas que siempre decimos que no usen los aceites esenciales sin diluir nunca igual que ingerirlos es la última opción no hay como varias reglas básicas pues esta sería una de ellas no usarlo sin diluir sí y bueno pues pero habrá gente que lo haya hecho y claro a mí me han llegado muchas muchas consultas de chicas que claro estaban utilizando otros aceites esenciales no se le han asesorado sobre esos aceites esenciales y pero que te lo pones en la piel sin diluir pero no no siempre diluido aparte de que penetra mejor como tú has dicho sea la piel lo absorbe mejor pues que el bote de aceite esencial pues te dura mucho más entonces tienes para muchos más usos que no necesitas usarlo directamente porque poniendo en un bote de 10 mililitros 20 gotas de 10 mililitros son muchos es un rolón muy grande y con eso tienes bueno pues para un montón de tiempo yo tengo rolones de 10 mililitros de hace cuatro meses pues mira ese es el uno de los errores saberlo no se trata de errores que cometemos pero sí cosas que si las hubiera sabido antes pues lo hubiera hecho de otra manera y ahora acabas de decirlo y viene ligado a lo que voy a decir yo yo por ejemplo uno de los errores que cometí fue que cuando recibí mi kit bueno mi kit de los aceites esenciales bueno quise tener ya mi neceser mi botiquín natural y empecé a hacerme como loca pues mira hay este para la garganta hay este por cuando tengo tensión en la espalda hay este cuando tengo la cabeza súper cargada este cuando tengo pues así y entonces pues me preparé un montón de rolón que pasó que después de cuatro cinco seis meses que había muchos de ellos que seguían intactos no porque no los hubiese utilizado sino que eran para cosas tan específicas para este para la fiebre vamos a ver cuánto al año puedes tener fiebre entonces te preparas un botón un rolón de 10 mililitros que es grande con sus 20 gotas de aceite esencial de menta que para eso va genial porque refresca mucho y te alivia en ese caso bueno pues cuántas veces lo vas a usar en el año entonces es mejor hacerte un rolón chiquitito porque son cosas puntuales de dos mililitros si lo vas a usar un poquito más de cinco y ya si son cosas por ejemplo como el cips que es para reforzar equilibrar el sistema inmune de tu cuerpo que te lo estás poniendo cada día y habrá temporadas incluso que dos veces pues un rolón grande te va a ir genial porque lo vas a gastar mucho entonces ese era uno de los que me ha venido genial que lo dijera generalmente pues sí 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 luego otra cosa referente a esto es que siempre recomendamos que vayas de menos a más o sea te pones loca a prepararte mezclas y rolón sí y yo recomiendo ya después de haber pasado yo por eso que primero te escuches y sepas lo que te pasa y a raíz de ahí pues ya te preparas tu rolón y eso que siempre es necesario el utilizar de menos a más por ejemplo a mí la lavanda cuando tengo la cabeza cargada pues no me hace efecto otras personas sí pues yo utilizo menta pues empezar directamente por echar copa iva menta pan away que son para dolores muy fuertes o sea sensaciones muy fuertes pues es como que te ha sido al extremo no no para que me funcione quiero no primero ir de menos a más primero prueba con lavanda no te funciona te pruebas con menta no te funciona ya vas cada vez añadiendo más aceites y vas viendo lo que tu cuerpo necesita entonces tú ya también te conoces un poquito más y sabes que aceite esencial utilizar cuando te den tengas esos esos síntomas o esas cositas y yo otro error que se me ocurre seguramente nos dejaremos muchos porque la lista es infinita pero otro error que se me ocurre es el de usar aceite esenciales que tengan cítricos por el día de manera atópica si ahora se le va a llorar la luz del sol porque son fotos sensibilizantes y te pueden salir manchas te pueden salir bueno después pueden crearte quemaduras entonces hay que tener mucho cuidado con con cómo los usamos en esos sí los cítricos siempre de noche yo lo tengo puesto o sea yo tengo manchitas en la cara en concreto pues de los embarazos y tal pues eso entonces si más de las hormonas entonces pues utilizo el aceite esencial de limón en mi serum de noche porque me las está aclarando mucho entonces claro yo me lo pongo pues sobre las nueve o así ya me clavo la cara y me lo me maquillo y me lo pongo y claro a la mañana siguiente tienes que lavarte muy bien la cara o sea te la lava piel y entonces claro para quitar los restos de aceite esencial que hay porque tampoco puedes levantar bueno que no se hace pero es levantarte e irte directo a la calle y claro el sol pues algo quedará en tu piel del aceite esencial que te has puesto entonces pues súper importante sí 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 no esto también hay que tener cuidado bueno pues ahora si yo tuviera que decir otro horror o cositas así que que me pasó también diría que escogiera bien el aceite vegetal que utilizas porque hay aceites vegetales que no es que sean malos al revés tienen también todas sus propiedades pero cuando llevan mucho tiempo abierto pues se enrancian con mucha facilidad entonces el aceite esencial está bien pero huele súper raro y no vas a notar ni la esencia del aceite esencial por muy pura que sea entonces esto a mí me ha pasado con el aceite de rosa de mosqueta por ejemplo y con el aceite de almendras con esos aceites no lo suelo recomendar o sea si es un botecito súper chiquitito y te lo no te vas a hacer rolón con él que no vayas a usar así de manera continua que vas a ser un rolón pues que lo tengas ahí pues te recomendaría que te lo echases en un botecito de cristal echas en las gotitas y te lo pudieras aplicar pero que fuera algo para usar ya porque el aceite esencial lo mismo la próxima vez que vayas a utilizarlo pues el olor arranca es que es un olor tan desagradable que es que cuando te lo aplicas es que no te huele bien es que no te gusta y te va a quitar la cana de seguir echándote ese aceite esencial porque porque eso esos aceites son así yo si tengo que recomendar pues jojoba me gusta mucho el v6 de young living me encanta que es la mezcla de seis aceites vegetales o sea esos son los que yo casi que uso a diario pero bueno que hay un montón más sí 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 pero bueno pues te voy a recomendar pues si el v6 de young living sería el más idóneo porque al final está formulado precisamente para eso para para hacer mezclas con los aceites esenciales y usarlos de esta manera y que no se rancia no caduca se extiende súper bien no mancha que también es súper importante no deja residuo exacto es agradable que bueno no lo hemos comentado pero todos los aceites bueno igual sí que lo hemos comentado el número no me acuerdo siempre que hablamos de todas estas recomendaciones y los aceites esenciales de los que hablábamos el kit de inicio siempre hablamos de young living es de la marca que nos fiamos de la que sabemos cómo funciona de donde tenemos todas las garantías y todas estas recomendaciones siempre las vamos a dar desde esta marca o sea no nos podemos dar desde nuestra experiencia básicamente nosotros son los aceites esenciales que estamos usando en nuestro día a día en nosotras mismas en nuestros hijos en nuestra casa y entonces te podemos recomendar esto porque no sabemos ni la marca que estás utilizando ni si es cien por cien pura ni si te da la garantía que a nosotras nota esta entonces pues no queremos pillarnos las manos en ese sentido y te aconsejamos cien por cien y total de la marca que nosotros conocemos y utilizamos exacto sí y básicamente porque nosotros sabemos que que esta es una de las mejores marcas y no la mejor donde dan todas las garantías y puedes ir a ver los campos de cultivo y todo y bueno no nos queremos mojar con otras marcas que no conocemos bueno pues tienes algún error tú más así que recuerdes pues en alguna en mente porque yo tengo uno ahora en mente pero no es error es algo positivo pero también es algo que yo creo que nos pasa a todas y de manera super asigua que es compartir todo esto con todo el mundo yo creo que eso nos pasa a todas que es que cuando te está funcionando un aceite esencial para una cosa o sea si es que te hace una ilusión que lo primero que quieres es compartirlo con todo el mundo pues con tu madre con tus hermanos con tu amiga y entonces quieres decirle los beneficios y lo que te aporta o sea yo creo que eso todas los hacemos sí y el error es de que quien no aprovecha pues que con tu buena voluntad sí de este consejo no porque muchas veces das un rolón y dicen así que bien y no lo vuelven a usar pues no lo utilizan y dices atrás que no sé que sabe mal porque lo haces con toda tu buena voluntad y sabiendo que le va a funcionar y sí pero la mayoría de la gente pues sí que lo utiliza y cuando también le funciona es como en serio o sea de verdad me ha funcionado en esto es súper bueno con la gente porque alucinante que algo tan simple no una planta dices ostras como pues una planta o una flor me pueda hacer todo esto no y pues sí sí porque muchas veces se asocia también como a placebo de verdad pues más que es como ambientador de tu casa y claro fuera de eso mucha gente lo tiene asociado a puesto lo tienes que creer pues no no la verdad es que funciona y lo mejor es probarlo o sea si no has probado ningún aceite esencial ya hemos dicho que hablamos de esta marca pero bueno si no has probado ningún aceite esencial lo mejor es que lo pruebes y veas el efecto que hace pues en cosas tan típicas pues pues por ejemplo cuando te va a venir la regla el dolor típico menstrual o cuando tienes la espalda lo que son las cervicales súper cargadas o pues eso que tienes tensión en la cabeza que te va a estallar o que te has pegado una comilona y tienes el estómago cosas tan básicas del día a día ver los resultados y dices guau porque es que es así literal y ya lo acaba de decir Ana y yo lo he comentado también hace dos minutos pero insistimos siempre hablamos de young living porque los otros aceites esenciales no sabemos el efecto que pueden tener en vuestro cuerpo usándolo tal y como lo estamos diciendo nosotras no queremos que corras ningún peligro entonces en serio si vais a usar si queréis usar los aceites esenciales como os estamos diciendo que sean por favor de young living porque no queremos si hay gente hay mucha gente que lo que hace es coger las recetas o los consejos que nosotros damos y utilizarlos con sus propias aceites porque son mucho más económicos que estos en vez de plantearse que es lo que están utilizando pues lo primero que hacen es bueno pues yo la adapto bueno pues eso ya bajo tu responsabilidad porque si te crea una erupción en la piel si te crea una irritación si te lo has puesto en una determinada la zona como nosotras hacemos si es que no son los mismos aceites no son 100% naturales y la transparencia y la fiabilidad que nosotros tenemos con ellos pues no las tengo con el que estés usando porque en otras palabras es que no lo conozco entonces pues hablamos de la experiencia y nuestro día a día con estos aceites pues hasta aquí el capítulo de hoy de lavanda y limón si tienes alguna duda alguna sugerencia algún tema que quieras que hablemos o bueno una consulta o lo que quieras puedes escribirnos a lavanda y limón podcast arroba gmail.com o si no también puedes ir a nuestros perfiles de instagram que vamos colgando información y cositas súper interesantes y también puedes escribirnos el mío sería lili aromatips y el mío crecer sin tóxicos y nada en el próximo capítulo o podcast pues que os queremos contar un poquito hablaremos sobre cosmética os contaremos un poquito cuál es nuestra rutina en la que nosotros seguimos en nuestro día a día o diferentes recetitas que nos hemos hecho pues para la cara para la piel y bueno con las que estamos encantadas así que nada decirte que ha sido un placer enorme pasar este ratito contigo y ya sabes que cada jueves colgaremos a primera hora de la mañana este podcast para que puedas disfrutar de él durante todo el día en el momento en el que más te apetezca así que nada compártelo con alguien que pueda estar interesado también en un estilo de vida un poquito más natural porque al fin y al cabo es lo que nosotras queremos que todo el mundo pueda disfrutar de los aceites esenciales así que un beso enorme y nos vemos el jueves ¡Gracias! 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 ¡Gracias!